Hola y vamos a ver cómo sacar foto con temporizador en Samsung Galaxy M33. Entramos en la aplicación cámara y buscamos temporizador. Se encuentra aquí, es el tercer icono desde la izquierda. Pues pulsamos y primer icono significa desactivado, luego tenemos 2, 5 o 10 segundos de temporizador. Vamos a activar 5 segundos, vemos 5. Y ahora sacamos una foto con temporizador, vamos a ver cómo funciona esa cuenta atrás. Como podéis ver, sin problemas, vamos a volver y entrar en cámara otra vez. Como podéis ver, temporizador no se ha desactivado, entonces tenemos que desactivarlo otra vez y bueno, ya es todo. Muchas gracias por ver este tutorial corto.